Es el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento de Bilbao. Es un presupuesto que genera ilusión y sin duda esperanza. Bilbao presenta un presupuesto de 633 millones de euros para relanzar la economía y el empleo. Una propuesta de inversión tras dos años muy duros. Hola, ¿cómo están? Luego veremos en qué consiste ese proyecto que presenta el equipo de gobierno y qué piensa de momento los partidos de la oposición a los que esta misma mañana se les ha contado cuál es la propuesta. Además, nos centramos en una reunión que tuvo lugar ayer. Les mostramos las imágenes en el informativo, la reunión entre el consejero Arriola y la ministra de Transportes para luego contar cómo va a ser la llegada del TAP. Algo que no ha gustado ni a Basauri ni a Bilbao. Es inaceptable que nos hayamos enterado de que se va a construir una estación provisional del TAP en La Pacha por los medios de comunicación. ...y contrariedad ante la reunión que se ha mantenido esta mañana en Gasteiz entre el consejero Arriola y la ministra Raquel Sánchez. Una reunión de la que yo, como alcalde de Bilbao, no tenía constancia y donde se han abordado cuestiones referentes a la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao. Dos alcaldes del PNV molestos con un consejero que es parte del gobierno del Endacari. Hoy Urcullu también ha hablado de lo que ha pasado. Veremos cuál ha sido su respuesta. En la capital, ayer una visita especial a las Juntas Geniales y con una guía de lujo, la propia presidenta de las Juntas. Y nos iremos hasta Adério, hasta este parking, donde desde hace 15 días actos vandálicos están destrozando los vehículos que allí se encuentran. En Maracaldo, una bola del mundo, es el homenaje que el municipio brinda a Juan de Zubileta. Es un marinero de la localidad que fue uno de los dos que terminó la vuelta al mundo en el mismo barco. Conoceremos sus hazañas. Es parte de un informativo donde también tenemos otros temas que contarles. Esto que están viendo es el proyecto de presupuestos que el equipo de gobierno ha elaborado para el próximo año. Son las cuentas, las inversiones y los gastos para avanzar en una ciudad que, como todo el mundo, ha pasado dos años muy duros. Como ven, esos presupuestos son 633 millones de euros, un 8% algo más superior al que se presentó en la pasada edición. Unos presupuestos que se centran en salir de la crisis, en invertir en una ciudad que quiere seguir mirando hacia adelante con la mirada puesta, en los barrios y también en el empleo, además de la calidad de vida y otras obras que estaban pendientes y que aparecen en ese proyecto que esta misma mañana presentaba el alcalde con la responsable de Hacienda. ...generales para el próximo año, que contará con un total de 633 millones 150 mil euros, por lo que es un 8,1% superior al de 2021 y que supone 47,6 millones de euros más. Es el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento de Bilbao. Es un presupuesto que genera ilusión y, sin duda, esperanza. Este presupuesto se presenta con tres objetivos en mente. La cohesión social y la mejora del bienestar de toda la ciudadanía. La recuperación económica y el empleo. Y un presupuesto que cuente con inversión para mejorar los barrios de nuestra villa y para desarrollar los proyectos de ciudad que tenemos en nuestro plan de mandato. El Ayuntamiento de Bilbao ha incrementado las partidas presupuestarias en las diferentes áreas y se pasa, por ejemplo, de los 266 millones de euros de 2021 a los 299 millones actuales para los servicios públicos básicos, como alumbrado, basuras o saneamiento. La inversión pública municipal asciende de los 83,7 millones de 2021 a los 115,3 millones actuales. Y la inversión en los barrios pasa de 39,5 millones de euros del año pasado a los 50 millones presupuestados para 2022. El alcalde de Bilbao ha destacado algunos de los proyectos importantes que hay previstos para la ciudad. Más de 10 millones de euros que se destinan a la usoquí de Plana en los ocho distritos de Bilbao, a la aportación que haremos a la Junta de Concertación de Zorrozaure con 5 millones y medio destinados a que Zorrozaure siga su proceso. Y podríamos seguir avanzando con la Plaza San Pedro que continuará con la Campa Basarrate, con tantos y tantos proyectos, con el Polideportivo de Archanda. Además, destaca el hecho de que por primera vez la ciudadanía ha votado por los proyectos de los presupuestos participativos, que supondrán una inversión de 2 millones de euros. Hay medio millón de euros destinado a la conexión de un videgorri que vaya desde el ayuntamiento con Zumalacárregui. Hay otro medio millón de euros que va destinado a un parque en Jardines de Guernica, en la zona de Mirivilla, con un skatepark, una inversión destinada a la ciudadanía. Hay 200.000 euros que van destinados a mejorar nuestra perrera, Yolanda. Hay hasta 6.000 euros para una fuente en Deusto. También se da importancia a los planes de empleo y emergencia social, con más de 10 millones de euros en total. Y como la pandemia no ha terminado, se llevará a cabo otro plan Bilbao-Aurrera. Aunque si algo vuelve a la normalidad y que es ilusionante de recuperar, es el presupuesto para la Astenagusia, con 2.352.424 euros, que harán a la población disfrutar de uno de los eventos más esperados desde la llegada de la pandemia. Lo que quiere representar este presupuesto es que Bilbao sigue avanzando. Seguimos avanzando en la prestación de unos servicios públicos de mucha calidad. Segundo lugar, y muy importante, la inversión sigue siendo el motor. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que estar en ese sentido satisfecha, porque van a ver cómo cambian muchas partes de la ciudad. Y además, estos presupuestos llevan implícito acuerdos, ¿no? Acuerdos como el tren de alta velocidad, porque ya se dan pasos, el soterramiento de las vías de Febe a su paso por Zorroza. Y sin reuniones previas, sin contrastes previos, sin ningún trabajo previo con el resto de la corporación, se lo presentan al mismo tiempo a la prensa y al resto de la ciudadanía. Si no ha habido un cambio en esas formas, suponemos que también van a ser continuistas los presupuestos y que no va a haber gran cambio. Por lo tanto, nosotros echamos en falta eso, que si verdaderamente la mano tendida al resto de la corporación quería ser tal, como lo ha anunciado el alcalde en determinadas ocasiones, pues ha perdido otra oportunidad para verdaderamente consensuar las partidas presupuestarias de otra forma. Son unos presupuestos continuistas con lo que ha habido hasta el momento. Nosotros creemos que los presupuestos tienen que ser una herramienta para una recuperación socialmente justa de la ciudad. Creemos que tienen que centrarse en ámbitos como el empleo, en ámbitos como la inversión social, sobre todo en acción social, y en ámbitos como el gran debe que tiene este ayuntamiento con los barrios, así como en seguir protegiendo a esos sectores que durante la pandemia se han visto más perjudicados. Que los presupuestos año tras año son cada vez más presupuestos del Partido Nacionalista para los nacionalistas y menos presupuestos municipales para los bilbaínos. Nosotros nos hemos recorrido toda la ciudad, como hacemos cada año, para volver a traer las enmiendas y las peticiones de los vecinos, que son los que pagan esos presupuestos, los que llenan esos presupuestos con sus grandísimos impuestos. Hay muchas cosas que se aprobaron en los presupuestos anteriores que siguen sin hacerse y estaremos muy enjuavizor antes de negociar nuevas, a ver qué va a pasar, porque no es justo que tengamos presupuestados temas como Sendeja o el Riabus y sigan parados. En Guernica, en las Juntas Generales, se toman muchas de las decisiones de cosas que pasan luego a nivel de Vizcaya. La gran desconocida a veces es esa casa con tanta historia detrás. Ayer en la capital, nuestro compañero Josebas Orozábal tuvo la oportunidad de abrir esas puertas y contó con una guía de lujo. Además, yo te diría todo lo contrario, con muchas ganas y con mucha ilusión, porque es lo que necesita el territorio, apoyar, acompañar a las personas tanto que lo necesitan y a esas personas emprendedoras, a esas personas que crean riqueza, empleo, trabajo en este territorio, pues saben que aquí hay un parlamento y que hay un gobierno que trabaja en esa línea, Joseba. Y decisiones que afectan mucho al ciudadano. Y dentro de la política ocurren muchas cosas que a veces se nos escapan. Estas son imágenes de ayer. Es la ministra de Transportes llegando a Vitoria para encontrarse con el consejero de Transportes a Riola. Encima de la mesa, el tren de alta velocidad. Al final de ese encuentro, los dos salieron en rueda de prensa y contaron detalles de cómo va a ser el proyecto. Aquí en Bilbao, en torno a la llegada a Bilbao, que se prometió iba a ser soterrada, se contó que va a haber una estación provisional, no será de momento en la capital, sino en Basauri. Eso quiere decir que los trenes de alta velocidad llegan hasta ahí y que para llegar hasta nuestra ciudad hay que tomar otro tren de cercanías. Detalles que se dieron a conocer sin que el alcalde de Bilbao y el de Basauri conociesen el motivo del encuentro. Claro, y que se haya realizado esa reunión y que no supieran nada y se enterasen por los medios de comunicación no sentó nada bien a los dos ediles. Estoy al frente del Ayuntamiento para defender los intereses de las vecinas y vecinos de Basauri y eso es lo que voy a hacer. Es inaceptable que nos hayamos enterado de que se va a construir una estación provisional del TAP en La Pacha por los medios de comunicación. En septiembre, ante los rumores que ya se empezaban a oír, envié una carta al Ministerio de Transportes solicitando una reunión urgente y aún no se han dignado a contestarnos. Pero, sin embargo, hoy lo anuncian en los medios de comunicación. Pado y contrariedad ante la reunión que se ha mantenido esta mañana en Gasteiz entre el consejero Arriola y la ministra Raquel Sánchez. Una reunión de la que yo, como alcalde de Bilbao, no tenía constancia y donde se han abordado cuestiones referentes a la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao. Me consta también que el alcalde de Hurtara no tenía conocimiento de esa reunión y tampoco el alcalde de Basauri. Creo que no es la forma de trabajar en un proyecto que debe ser interinstitucional y que requiere ausolano, que requiere trabajo en común. Es una situación complicada, entre otras cosas, porque el consejero de Transportes con el que se han enfadado los dos alcaldes es del Partido Socialista y forma parte del equipo de gobierno de Íñigo Urcullu. Hoy, precisamente, en el nuevo foro de Economía, Euskadi estaba el Endacari como invitado y, claro, le han preguntado sobre esta situación. Y esto es lo que ha contestado. La situación con la salud de la coalición vengo diciendo desde el primer día de esta legislatura que la salud es excelente. Por lo tanto, no creo que este tipo de circunstancias afecten a lo que es ni el gobierno de coalición del gobierno vasco, ni la coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Euskadi de otras instituciones. Entiendo que lo importante es que de una vez por todas podamos contar con el funcionamiento del tren de velocidad alta o de alta velocidad, con que entre en funcionamiento. Tenemos una parte del trazado ya construido en el territorio de Icúzca por encomienda de gestión. Si realmente puede entrar en funcionamiento mientras se van construyendo las estaciones, tanto de Bilbao como de Vitoria-Gasteiz, lo importante es que entre en funcionamiento. Ayer dije lo que creía que tenía que decir. Yo cuando digo las cosas suelo pensarlas bastante y de lo que hemos hablado y hay comparto con el Endacari esta mañana y hemos hablado de esa manera también el Sailburgo, Arriola y yo, es que es el momento de que a mí no voy a… sigo diciendo que no me ha gustado la forma en la que se han hecho las cosas, pero lo importante ahora es mirar hacia adelante. Y lo que me parece bien, si me permitís, lo que me parece bien es la llegada del tren a Bilbao, la llegada del tren soterrada a Bilbao. Ese es el logro importante. Ese apeadero nunca va a funcionar y ese fue el compromiso que ayer la secretaria de Estado y yo mismo asumimos, nunca va a funcionar si a la vez no se ha puesto en marcha el túnel que llegue hasta Abando y la propia estación soterrada. Con lo cual, esa es la gran noticia. Bilbao tendrá una estación soterrada y el tren llegará soterrado a Abando. Y se ha desbloqueado el tema del estudio informativo de Zorroza, para el barrio de Zorroza, el soterrar ese tramo de vía con 21 personas fallecidas, en ese tramo donde se van a eliminar esas dos barreras que son una brecha impresionante en el centro del barrio y la estación finalmente va a estar soterrada, pero en el centro del barrio, lo cual es muy importante para el barrio y además van a estar separadas mercancías y viajeros. Todo el mundo se centra en el tren de la tabla de ciudad, pero también otro paso para eliminar ese punto negro de Zorroza con esos detalles que contaba el alcalde. Así está la situación. Ahora nos vamos hasta Derío, porque allí nos han contado que hay un parking donde hay caravanas y autobuses principalmente y que durante los últimos 15 días están entrando a robar y también están sufriendo actos de vandalismo, como pueden ver en estas imágenes. Sobre todo durante el pasado fin de semana, que ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, nos cuentan que han entrado y han robado varias lunas de autobuses, destrozos por dentro, también hacen grafitis y han robado material, como por ejemplo, extintores. Esa es la denuncia que nos hacen desde Derío y ahora nos vamos a conocer el tiempo. Después de varios días con lluvia, la tendencia parece que va a mejorar algo, pero que las precipitaciones se mantienen durante el fin de semana. Para mañana sábado el tiempo no será tan inestable, sin embargo, seguiremos con nubes y con la cota de nieve en torno a los 1.200-1.300 metros. El domingo, con la llegada de un pequeño frente, regresará la lluvia a la mitad norte, el cielo se tapará a lo largo de la mañana y horas centrales y los termómetros rondarán los 7 grados de mínima y los 13 de máximo. Y este es el momento en el entorno de la Darsena de Porto, en Baracaldo, cuando se descubre esa bola del mundo. Es homenaje a Juan de Zubileta, un marino que nació en Zubileta, en Baracaldo, y fue uno de los 265 embarcados para dar la vuelta al mundo en esa expedición de Magallanes-Elcano, que comenzó en Sevilla el 10 de agosto de 1519. Además, fue uno de los dos que consiguió dar esa vuelta al mundo en un mismo barco. Los personajes más famosos son conocidos por todos y todas y sus grandes hazañas también. Pero en este caso ha recaído en Baracaldo el honor de tener entre los que empezaron y culminaron este primer viaje del mundo a un vecino. Alguien desconocido, del que no existen muchos datos, pero del que a día de hoy sí sabemos tres datos importantes. Primero, que estuvo en ese viaje, como se puede verificar por las listas que existen de aquellos marineros y que nadie pone en duda. Segundo, que fue de los pocos que acabó el viaje. De entre 255, solo 18 consumaron la hazaña y entre ellos se encontraba Juan de Zubileta. Y tercero, que era Baracaldés, nacido en el barrio de la margen izquierda del Calagua e hijo de Martín Ochoa de Zubileta y de su mujer Sancha. Salió de Sevilla el 10 de agosto de 1519 junto a tres cuatro naos y unos 250 hombres. Y el 6 de septiembre de 1522 desembarcó en Sanlúcar de Barrameda junto a 17 hombres en la nao Victoria. Para homenajear a Juan de Zubileta con la inauguración de este globo terráqueo que nos muestra el recorrido de la primera vuelta al mundo. Bueno, ¿quién dio la primera vuelta al mundo? Si les preguntamos a los portugueses ellos te dicen que Magallanes. En Getaria tienen claro que fue el cano. En Wikipedia habla de la expedición Magallanes-el cano. Bueno, pues a nosotros aquí en Baracaldo nos gusta decir que fue Juan de Zubileta el que dio la primera vuelta al mundo. Y empezamos con propuestas para que sigan con nosotros durante este fin de semana. Una de ellas esta noche a las 10 en la tribuna. Entrevistamos a Antonio Pampliega, el periodista que ya sabe que es estar secuestrado por los talibanes y que ha logrado salvar muchas vidas en el conflicto de Afganistán. Entre ellas la de Nilofar, la que ahora es jugadora del Vidaideac. Muchas posibilidades de que salgan de aquí a final de mes. Con una ONG que se llama 14 Lawyers, además ONG vasca. Y entonces Ignacio Rodríguez Tucho, que es uno de los fundadores y que somos muy buenos amigos desde hace años, bueno, pues él me cede 14 asientos en uno de los próximos aviones de los vuelos Charter que van a salir de Kabul. Entonces, en esos vuelos irán las siete integrantes de la Selección Nacional de Baloncesto que me quedan por sacar, más un acompañante a cada una. Es parte de lo que nos ha contado muchas más historias y la presentación de su primera novela hoy a partir de las 10. Mañana a las 8 de la mañana partido de pelota a mano desde Miranda D. A las 4 de la tarde veremos la película Murieron con las botas puestas. A partir de las 6 y media de la tarde retransmisión en directo del partido del Vidaideac contra Mideva Extremadura. Este sábado en directo a las 6 en punto Vidaideac Bilbao BSR contra Fundación Aliados Valladolid. Por la noche repasaremos los mejores momentos de la capital. El domingo a las 10 y media de la mañana disfrutaremos del concierto lírico celebrado el Día de Todos los Santos en la Capilla del Cementerio de Bilbao Enderio. Este domingo 7 de noviembre a las 10 y media de la mañana en Telebilbao cuarto concierto lírico desde la Capilla del Cementerio de Bilbao Enderio. Y a las 12 en directo la misa desde la Catedral de Santiago. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor no soy digno de que... Por la tarde del domingo El Hombre de la Raime protagonizada por James Stewart. Vaya, se trata de una fiesta particular. No, no, a una boda puede venir cualquiera. Nos olvidamos de que ese domingo a las 10 María Jesús García estará en Revista Semanal. Y nos vamos con imágenes de Leyoa que ha convertido el Parque de Pinosolo en un bosque de los deseos. El Ayuntamiento ha organizado este espectáculo de luz y música para este fin de semana. Ayer ya pudimos disfrutar de él pero es mejor que lo vivan en directo. Con estas imágenes nos vamos que disfruten del sábado, del domingo. El lunes volveremos con toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!